En conjunto con las compañías Supercable y su medio Noticias Occidente, Occidente en 24 horas, otra empresa que marcó un precedente y fue parte esencial en la formación de un electorado informado fue City Cinemas. La cadena de cines puso a disposición las instalaciones idóneas para albergar cada actividad de la mejor manera. En City Cinemas reafirmaron ser una empresa comprometida con el desarrollo de la zona, ejemplarizado en la gran cantidad de trabajos que provee y la importancia de conocer cómo debe conformarse el próximo gobierno local de Poas, San Ramón y Grecia. Bueno, estamos realmente muy contentos de poder acoger en nuestra casa en City Cinemas a los partidos políticos que están aspirando a la alcaldía municipal, puesto que nosotros somos una empresa privada que está luchando por dar empleos al cantón y de hecho brindamos una gran cantidad de ellos. Con el centro comercial además abrimos las opciones para que los emprendedores tengan sus propios negocios y brinden también empleo y definitivamente nos parece que traer a la población información certera sobre quién debe ser su gobierno local es vital. Entonces City Cinemas ha abierto las puertas pues para que eso suceda, precisamente sabemos que la gente ha visto el debate, han quedado sumamente contentos e informados y necesitamos que tomen un voto informado para que el que llegue a ese puesto y las personas que lleguen en su equipo sean los mejores.